Muy buenas tardes amigos del programa a la historia por media calle de la plataforma Voces por Media Calle hoy martes dieciocho de agosto con Vladimir de la Cruz martes pasado habíamos estado hablando del centro de estudios para los problemas nacionales una de las organizaciones más importantes que surgieron en la década del cuarenta en mil novecientos cuarenta y que duró hasta el año cuarenta y cinco prácticamente que reunió a los jóvenes intelectuales que empezaban a formarse en la universidad de Costa Rica ese mismo año mil novecientos cuarenta y en los años siguientes alrededor de algunas figuras que ya eran notables e importantes como rodrigo facio y san felipio son feifa carlos monja el faro rodrigo facio y gran economista uno de los intelectuales más sólidos que ha tenido el país de los más brillantes que allá por inicios de esa década del cuarenta publicó un estudio que lo tituló estudios sobre la economía costarricense que fue un ensayo de historia de costa rica que en ese momento era de lo mejor que se había escrito en el país desde el punto de vista de su interpretación el análisis en fin todos los elementos y esto que contemporáneos de rodrigo facio estaban recién llegados de chile carlos monja el faro el primer historiador profesional del país en ese sentido graduado como historiador en chile que también se mete a la revista surco y se mete al centro de estudios por los problemas nacionales a trabajar intensamente en ese sentido isaac felipio sofeifa gran poeta literato un erudito uno de los hombres más cultos que yo conocí igual que carlos monja que también lo trate mucho que también había sido formado en chile y pertenecían a una generación que ellos mismos se autodenominaban chilenoides por la influencia que chile había tenido en ellos no sólo desde el punto de vista de su formación intelectual sino también por haberlos puesto en contacto con las ideas políticas más importantes del siglo 20 el marxismo el socialismo les tocó vivir allá en chile una un periodo de una república socialista que duró tres o cuatro meses y que cayó con la social democracia con las corrientes antiimperialistas de la época en fin hombres extraordinarios que influyeron igualmente para porque esto debe haber sido así para traer a costa rica lo que se llamó la misión chilena a mediados de la década de mil novecientos treinta mil novecientos cuarenta cuando vinieron dos grupos de intelectuales chilenos uno para analizar la situación económica del país encabezados por el doctor herman max y otro para analizar la situación de la educación nacional encabezado por el profesor luis galdámez el grupo de herman max analizó la situación del país revisó vio institucionalmente cómo estábamos y hizo una propuesta muy interesante que llega hasta nuestros días el banco internacional de costa rica que había fundado alfredo gonzález flores lo transformaron propusieron una transformación para que se creara el llamado banco nacional de costa rica que es el mismo que existe hoy y que tuviera entre sus elementos estructurales el departamento emisor de dinero que ya lo tenía el banco internacional de afro gonzález flores pero además le agregaron un departamento de asuntos cooperativos que fue un gran impulsor un motor extraordinario para apoyar a los pequeños productores a los sectores medios que estaban surgiendo en el país en aquella época y allí van a surgir un montón de cooperativas algunas muy poderosas como la cooperativa dos pinos a principios de la década del 40 copa victoria de grecia también de ese periodo que todavía existen como grandes emporios ni qué decir la dos pinos es que es como un dinosaurio digamos en términos de su tamaño su magnitud su importancia no sólo para costa rica para toda la región la dos pinos tiene una proyección al caribe a centroamérica a panamá y a méxico y entiendo que también a miami en productos que se venden desde aquí cuando yo era embajador en venezuela intentamos conectar a la dos pinos con el mercado venezolano no se pudo hacer por un montón de razones algunas de ellas razones económicas de los venezolanos pero en fin es una entidad muy importante en la vida nacional sin lugar a dudas igual copa victoria bueno entonces estaba el departamento de cooperativas estaba el departamento emisor y el departamento de crédito que impulsaron para apoyar a los sectores medios también era una transformación económica del banco nacional sirvió en ese sentido a un modelo de desarrollo productivo empresarial de apoyo a pequeños y medianos productores de la época la costa rica de esos años era de pequeños y medianos empresarios habían algunos grandotes por supuesto que sí y algunas empresas extranjeras muy grandes también como la bananera la en fin y otras que estaban por ahí metidas pero el capital nacional estaba ahí metido en pequeñas empresas y la y el banco juega un papel muy importante bueno esa fue una reforma de la misión económica traída de chile probablemente repito por la influencia de isaac felipe a su feifa de carlos monge al faro de los profesores valerio y otros que lilia ramos y otros que estudiaron en chile y que influyeron para que se transformara eso y en el campo educativo sin lugar a dudas la traída del profesor luis galdame fue muy importante porque produjo un libro que se llama la universidad autónoma que es un informe del sobre la necesidad de establecer una universidad en costa rica la cual había sido cerrada en 1888 que se había mantenido la escuela de derechos la escuela de bellas artes originalmente una facultad de medicina y farmacia pero no había universidad y esta obra extraordinaria de crear la universidad no se hace en el gobierno de john cortés no había interés político de hacerla y la asume el doctor calderón guardia de manera muy comprometida y en el primer año de gobierno de rafael ángel calderón guardia 1940 instruyó a su ministro de educación luis de mercio para que impulsara la universidad y la impulsaron con valores liberales muy importantes porque a pesar de que rafael ángel calderón había sido educado en universidades católicas en europa también había recibido la influencia de la universidad libre de bruselas donde habían tradiciones liberales y él prefiere que la universidad de costa rica se fonde o se crea con valores liberales no sometida a los patrones de dominación católica como era la universidad de santo tomás que era una universidad pontificia y por lo tanto no quiso reabrir la universidad de santo tomás para que no tuviera ese carácter pontificio sino que crea una nueva universidad para quitarle justamente ese carácter pontificio donde la iglesia podía tener poder para decidir programas de educación contenidos educativos de los programas en fin una gran cantidad de nombramiento profesores etcétera y más bien se inspiran en la reforma de córdoba de 1918 porque el profesor luis galdámez también era un reformista era un hombre que había joven había estado vinculado a esas reformas universitarias latinoamericanas tan importantes que se habían originado en la universidad de argentina en corno y que son la inspiradora esa reforma universitaria prácticamente de todos de todas las universidades de américa latina posteriores a 1918 en sus reformas universitarias en sus transformaciones y en el origen de ellas reforma que descansa básicamente en algunos principios uno de ellos la autonomía universitaria que sigue siendo un pilar de la construcción de universidades en américa latina y en costa rica la universidad de costa rica nació con autonomía universitaria de gobierno y de administración para todos los efectos y así se estableció también en la constitución política cuando se le dio el rango constitucional a la universidad de costa rica y todas las universidades que siguieron después de carácter público en costa rica tienen ese ese adn de la autonomía universitaria de la reforma córdoba de la autonomía de gobierno y administración en fin de esas cosas que hoy hacen de las universidades públicas estatales un uno de los botones más brillantes del desarrollo económico nacional porque han contribuido a desarrollar no sólo la clase política que se educó en las universidades públicas sino también a todos los sectores profesionales que trabajan en toda la actividad económica del país en todas las actividades productivas del país los profesionales destacados graduados de nuestras universidades están inscritos en todo ese proceso de manera que ahí está parte también de ese sello el doctor calderón bueno esto para señalar ese aspecto de la presencia de personajes como carlos monje e isaac felipe a sofeifa a la par de rodrigo facio brenes que un hombre brillante que en 1943 me parece que fue el año ya estaba publicando en méxico el libro sobre la banca central además de estudios sobre economía costarricense estaba publicando el libro de la banca central no teníamos banca central todavía eso se va a hacer hasta la reforma institucional otra revolución institucional que se produce durante la junta de gobierno en 1948 49 cuando se crea el banco central y probablemente esa creación es idea imagen de lo que ya había desarrollado rodrigo facio bueno esa ese grupo importante intelectuales empieza a formar jóvenes estudiantes desde la secundaria en el liceo de costa rica en el colegio señoritas en todo lado empiezan a desarrollarse bajo la influencia de estos grandes profesores y otros bueno en 1940 en 1940 una costarricense de origen ramolense moncheña como dirían hoy bertalía rodríguez prima hermana de mi abuelita por cierto de mi abuelita materna es propiciadora de la creación de un centro de estudios de san ramón que se funda digamos reuniéndose entre san ramón y grecia que se va a llamar surco la revista van a impulsar la revista surco y el grupo estudio el centro de estudios para los problemas nacionales o de los problemas nacionales y esa revista surco es una revista que aparece en 1940 1940 1940 su primer número se desarrolla o surge un 15 de septiembre de 1940 no fue una fecha caprichosa fue una fecha debidamente escogida en ese sentido por el significado importante de la independencia por supuesto justo en su primer número la revista surco dice entre grecia y san ramón el paisaje es una música estancada porque el color es un sonido musical que súbitamente se detiene hidrando aún en su camino por aquel verde y azul de las colinas por los vallesillos y las cañadas por el cañón del río grande por toda esa belleza ha soplado un viento del espíritu sonríe un rostro de juventud que mira al cielo desde todas partes de estas condonadas y de estos collados y de estas tierras sembradías y por do quiera el surco se hinche de promesas de sus lechos de monte se levantan desesperándose las nubes ahora vertidas de algodón rosado una descripción de paisajes que todavía los tenemos hoy una brisa fresca como recién salida del baño con su suelta cabellera de aire ponen marcha la procesión de nubes gentiles y blancas hacia el oriente del valle san ramón hacia la piedra san isidro son las que con sus graciosos cabos de agua regarán los surcos de las tierras sembradías henchidas de promesas de cinco pétalos como las flores fértiles aquí en esta tierra se abre el surco para la siembra fuerte la simiente de luz que en este valle se riega no cae jamás en pedregoso suelo la atmósfera de este valle reverberá cuando una sentencia bella en ella vacíe vacía su fragancia porque de inteligencia sensitiva es la fina la transparente la cristalina test de esta atmósfera de san ramón en donde las ideas echan flor antes de que el viento se las lleve en los hombros del olvido el surco recto en galana de contento el corazón del labrador será este un surco recto que llenará de alegría el corazón de cuantos labran el suelo patrio este surco será trinchera para la defensa de todas las nuevas de todas las cosas nuevas por bellas por fecundas y por dignas de difusión y defensa aquí está el surco lo haró la primavera esa es casi el primer editorial digámoslo así de la revista surco que se va a convertir en un motor de organización de intelectuales la vida política generalmente tiene que tener un activismo intelectual y esto es de las cosas importantes no hay movimiento político sin ideas políticas y no hay partidos políticos igualmente sin ideas políticas pueden haber cascarones y probablemente nosotros tengamos muchos en este proceso electoral que tenemos encima ya tenemos 20 28 partidos en posibilidad de que tengan candidato presidencial debidamente inscritos casi todos ya con sus procesos finales en el tribunal supremo elecciones a eso suman 26 partidos adicionales de carácter provincial para elegir diputados de manera que vamos a tener por lo menos en la lista de candidatos presidenciales 28 candidatos puede llegar un poquito más bueno y a nivel de diputados vamos a tener 54 partidos cada uno con 57 candidatos a diputados lo cual nos da un total de 3 mil 100 candidatos en números redondos o sea que hay candidatos a gran hay candidatos para escoger 28 a o más todavía candidatos presidenciales y más de 3 mil candidatos a diputados bueno eso es lo que tenemos hoy bueno 1940 no era así la elección de 1940 de 1929 que elige al doctor calderón guardia fue una elección entre 3 partidos el partido republicano que encabezó el doctor calderón guardia el partido bloque de obreros que encabezó manuel mora valverde el partido comunista y el partido confraternidad buena casteca el doctor francisco vargas vargas en esas condiciones ganó el doctor calderón guardia 88 por ciento de votación partido comunista 11 por ciento votación el doctor vargas uno por cien así entró el doctor calderón 1940 mayo y el 15 de septiembre estaba apareciendo esta revista surco donde se reúne un núcleo muy importante de jóvenes e intelectuales brillantes muchos de ellos para decirlo francamente todos ellos fueron brillantes y todos jugaron un papel muy importante en la historia política del país les mencioné a carlos monge a isaac felipe a su feifa a fernando fornir acuña mi profesor también de derecho en la universidad de costa de derecho constitucional que fue miembro de la asamblea constituyente de 1949 bertalia rodríguez obviamente mi pariente que fue la fundadora de este grupo las impulsoras de este grupo reinaldo soto marcelino coto en fin yo podía estarles ahí montones de gente de vez en cuando roberto brenes de ser otro extraordinario intelectual que acaba de realizar al país alberto cañas escalante que acaba de fallecer hace poco tiempo que también fue muy muy importante en ese momento estudiante dijo en gonzalo facio segreda que tiene trabajos muy interesantes en la revista siendo él un estudiante uno de los estudiantes más brillantes de la universidad de costa rica cuando se inaugura la universidad es uno de los que está ahí en primera fila reconocido él ya como un estudiante de mérito en el sentido luego arturo abuelo chava es un literato extraordinario también el cultor de la de la del idioma nuestro virilio rodríguez hombre importante también en investigación histórica en fin podríamos seguir pasando páginas bertalia rodríguez insisto la única mujer que escribe con regularidad en 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 la revista surco y la que trata de vez en cuando aspectos relacionados con las mujeres en aquella época eugenio vega rodríguez también eugenio rodríguez vega para que también eh fabián dobles el escritor un jovencillo en aquellos años tiene una sección literaria en la revista ¿verdad? eh raúl samuera alejandro alvarado quirós uno de los hombres más brillantes que tuvo costa rica en el siglo veinte ministro reacciones exteriores presidente del colegio de abogados obviamente abogado diputado constituyente de mil novecientos diecisiete eh en fin uno de los hombres más ilustres y más distinguidos antiimperialista nacionalista que participaba de todas esas luchas patrióticas en aquella época bien era parte de eso Otón Acosta fíjense todos eran personajes que han seguido sonando en la segunda mitad del siglo veinte reproducían artículos relacionados con Mauro Fernández y con los grandes patrióticas incluso todavía son contemporáneos de este grupo Ricardo Jiménez y Cleto González y a Ricardo lo chinean y le le producen un culto no tanto a Don Cleto pero sí a Don Ricardo con frecuencia en la revista destacan aspectos de Don Ricardo incluso cuando fallece que es muy importante que le dedican eh una un destacado un destacado papel otro de los hombres brillantes extraordinarios Rafael Lucas Rodríguez Caballero uno de los biólogos y científicos más importantes que tuvo el país hombre extraordinario que se dedicó no solo a la biología como ciencia sino a la pintura al arte y gracias a esas maravillosas manos que tenía Rafael Lucas también se dedicó a pintar orquídeas de Costa Rica y hay unas bellezas de las orquídeas que hizo él constituyó hizo el museo botánico de la Universidad de Costa Rica que en una ocasión sé que a Moisés echaron a perder muchas de las colecciones que él había logrado hacer bueno ahí estaba Rafael Lucas Rodríguez escribiendo era una cosa extraordinaria siendo un muchacho apenas joven recién grabado probablemente en aquellos momentos que están ahí trabajando fue profesor mío en la Universidad de Costa Rica cuando yo entré a la Universidad de Costa Rica Rafael Lucas me daba el curso de biología y entramos el primer día a clases en el auditorio lleno aquel auditorio como con 200 o más estudiantes y en eso entró él así grandotote alto fraco con unas orejotas así grandototas que parecían como las de Dumbo se puso de espalda a los estudiantes y empezó a hacer una caricatura en la pizarra porque era un dibujante extraordinario de pronto aparece una cara por supuesto y da vuelta a él a los estudiantes y dicen ese soy yo y así se identificó en su primera clase como Rafael Lucas Rodríguez extraordinario tipo extraordinario muy interesante su padre había vivido en Guatemala en la década del 20 cuando había un dictador cabrera este dictador aparentemente ordenó la muerte de su padre por envenenamiento y murió efectivamente y Rafael Lucas estaba en vientre de manera que Rafael Lucas nace huérfano totalmente de padre al momento de nacer pero la razón de la naturaleza de la muerte de su padre fue por una acción del dictador de Guatemala que lo mandó a matar Gabriel Dengo extraordinario todos los que publicaban en la revista González Herrán Manuel igual del centro de estudios para los problemas nacionales o de los problemas nacionales García el doctor García Carrillo el doctor García Monge José Joaquín García Monge hombre interesante médico de la facultad de medicina durante mucho tiempo también brillante que escribían ahí Roberto Brenes Mesén bueno ya lo había mencionado Jesús Vega Orozco Tom Acosta otro personaje importante de la segunda mitad del siglo 20 costarricense Fernando Jones igual eran personajes de la revista Surco Julián Bolio en memoria de Julián Bolio escribían cosas también en fin podríamos señalar y señalar los personajes que desfilaron escribiendo y destacando de manera importante sobre diversos temas en esta revista por supuesto exaltaban la memoria Julián Bolio ese extraordinario hombre político que fue confinado a vivir en San Ramón en la segunda mitad del siglo 19 que contribuyó a desarrollar la cultura en como se llama en San Ramón desarrollando bibliotecas cuando San Ramón en aquellos años del siglo 19 era un centro carcelario y mandaban a la gente especialmente de ciertas clases sociales como castigo recluían en una ciudad en otros casos mandaban allá a lo que es hoy Golfito que lo llamaban el pozo bueno Julián Bolio fue uno de esos personajes importantísimos en San Ramón alrededor del cual se desarrollaron núcleos intelectuales muy importantes y que reconocían digamos en Julián Bolio justamente la formación de una conciencia cívica en esos Ramonenses de ahí que sean tan inquietos todavía hoy los moncheños los Ramonenses ¿verdad? a veces algunos escribían con iniciales de sus nombres nada más pero el pensamiento de Bolio como les digo constantemente constantemente se reflejaba en la revista en ocasiones decía la misión de los hombres es un pensamiento Bolio pensadores está limitada y luchar y a persuadir al pueblo pero las teorías por buenas que sean no toman fuerza mientras el pueblo no las hace por eso decía yo al principio que a todo movimiento político le corresponde una teoría política una ideología política una doctrina política y que sin eso no hay posibilidad de que se desarrolle ningún movimiento político por eso los partidos políticos que carecen de ideas pues pocos de desarrollo de Julián Bolio sea pues nuestro mayor anhelo cambiar mediante una buena educación política educación política nuestro viciado organismo se refiere a la sociedad y siguiendo el ejemplo de la gran república norteamericana no sean grandes para nosotros más que los hombres que imiten a Washington por cuya mente jamás pasó el criminal pensamiento de sobreponerse a la voluntad de sus conciudadanos ni aún con el espacioso pretexto de hacerles el bien de Julián Bolio la opinión pública se manifiesta inclinada a suprimir el derecho sobre la exportación de aquel fruto del café creyendo mejorar la suerte de los productores y alentarlos en sus empresas con este ahorro del gasto acepto como uno de los tantos hacendados de la buena y sincera intención de los que se afanan por mejorar nuestra suerte pero temo que el mal sea más intenso de lo que se piensa creo que se deben tener en la mira no solo los intereses del contribuyente directo sino los de la masa entera que en último término es la que sufre y que solo llegaremos a resultados prácticamente favorables abriendo nuevas fuentes a la riqueza pública bueno educación para la democracia escribía Isaac Felipe una larga lista de artículos en ese sentido le hicimos a Cochabarría el poeta lo reproducían con bastante frecuencia ponían textos de otro pensador gigante europeo de Bertrand Russell un hombre que se enfrentó también a la a la guerra en Vietnam y a las guerras en Europa Amalia de Sotela una de las pocas mujeres que escribían también en Surco y así esta es la revista Surco pero esta revista Surco la dirigían Isaac Felipe Asofeiva Gabriel Dengo Fabián Dobles Rodrigo Facio Gonzalo Facio Segrea Roberto Fernández imagínense vivió hasta hace pocos años Fernando Fournier y Fernando Jones todos verdaderamente importantes y activos de su pensamiento ¿verdad? empezó a ubicarse como un grupo de oposición deslindamos los campos empezaban a plantearse el 2 de febrero de 1941 refiriéndose a a polémicas que habían en los periódicos de aquella época en ese sentido empezaban a tomar posición política partido político para decirlo así y son de los que van a impulsar la gestación de un partido político que es acción demócrata y van a trabajar duro y después en el social demócrata también ahí mismo también son trabajos importantes en ese sentido bueno la revista Surco era entonces el núcleo alrededor del cual se reunían jóvenes y gente un poquito mayor que ellos porque en esa época la expectativa de vida era digamos 45 años en 1943 por supuesto que había gente más vieja que eso pero digamos esa era la expectativa real de vida de manera que jóvenes de 18 a 20 y pico de años más gente de 30 años pues eran los que estaban metidos en estas organizaciones y que estaban en la vida política por supuesto que ahí estaba don Ricardo Jiménez y don Cleto todavía en ese periodo que ya eran ochentones y el mismo doctor Clorito Picado Clodomiro Picado al cual le dedican todo un trabajo cuando fallece él en ese sentido eran partidarios de la enseñanza laica por ejemplo eran partidarios de la constitución de partidos políticos doctrinarios Gonzalo Facio escribe montones de artículos ahí sobre la necesidad de desarrollar de desarrollar partidos políticos doctrinarios porque en esa época 1940 los partidos digamos que se identificaban con doctrinas políticas era el partido comunista obviamente con el marxismo leyismo un viejo partido que ya había desaparecido el reformismo que se le se le asociaba a las ideas social cristianas el partido republicano que se identificaba con los valores liberales republicanos desde el siglo 19 hasta ese momento de características liberales modernas del siglo 20 con digamos algunos planteamientos que empezaban a surgir de carácter social cristiano importantes había habido un intento de un partido unión católica a finales del siglo 19 que fue proscrito porque en ese momento se suponía que era una mala postura digamos que un partido de orientación católica participara aprovechando el púlpito de todo eso para mover mover sus intereses y en ese sentido prohibieron el partido no católica y no vuelve a haber un partido religioso en Costa Rica lo más cercano a eso fue el partido reformista con Jorge Bolio que era sacerdote pero que no se identifica él en ese sentido como como un partido digamos de la iglesia al contrario su partido era de carácter popular reformista se identificaba hasta 1928 se identificó en muchos aspectos con la revolución rusa reclamó al gobierno de Costa Rica que restableciera relaciones con la Unión Soviética y con la Rusia soviética ¿por qué? porque nosotros bajo el gobierno de Tomás Guardia en el siglo XIX habíamos establecido relaciones con el SAR pero las relaciones diplomáticas que habían con el SAR se interrumpen con la caída del SAR en 1917 y no se reconoce en ese momento a la joven república soviética o comunista y en 1928 el propio Jorge Bolio está exigiéndole al gobierno al gobierno que ¿cómo se llama? que reconozca y establezca las relaciones con la Unión Soviética bueno eso era parte de esa lucha entonces no hay otro partido de esa naturaleza la influencia social cristiana se va a reflejar por la encíclica Rerum Novarum de León XIII que repercute en Costa Rica a finales del siglo XIX que el ujispo Bernardo Augusto Tila hace propia por supuesto era obligatorio y hace un documento local la carta pastoral número 30 del justo salario de los obreros campesinos y desposeídos de bienes de fortuna donde defiende el derecho a huelga defiende el derecho a un justo salario y defiende el derecho a la organización sindical motivos por el cual el gobierno José Joaquín Rodríguez se enfrenta fuertemente al ujispo diciéndole que no tiene derecho a meterse en esas cosas a discutir esos temas incluso dice hablar de justos salarios es hablar de problemas económicos y eso le corresponde al gobierno dice como se llama José Joaquín Rodríguez después viene la carta el documento importante que se llama el código social de Marinas por la ciudad donde se desarrolla que es un código impulsado por el coordenador Mercier y en ese sentido influye ese código en 1927-28 todavía en el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia que no ha regresado de Bélgica y ahí se note eso lo code como una esponja y lo asimila después viene la encíclica cuadragésimo ano que es una encíclica que exalta los 40 años de la red donde ahora en ese momento la iglesia católica toma una actitud muchísimo más dinámica en lucha digamos anticomunista para desarrollar organizaciones sociales y políticas que de una u otra manera logren penetrar en distintos sectores sociales y neutralicen la influencia de los corrientes socialistas y comunistas y entonces esos tres documentos son los documentos clave digamos del desarrollo de las ideas sociales cristianas sin que constituyan un partido social cristiano en Costa Rica pero si son fuente importante para esas ideas políticas que están empezando a emerger y que el doctor Calderón Guardia de una u otra manera las alimenta las tiene aunque también tiene un porte liberal muy significativo indudablemente que sí bueno ahí está eso y entonces cuando en el centro de estudios de los problemas nacionales se habla de partido doctrinario que es una tesis que va a mantener ahí constantemente Gonzalo Facio en varios artículos lo que está es lanzando la idea justamente de desarrollar un nuevo partido político que no es comunista ni socialista ni reformista del estilo Jorge Bolio ni social cristiano va a ser un partido de orientación social demócrata y eso es importante porque ahí van ellos a desarrollarse el centro para el estudio de los problemas nacionales se define como un grupo de amigos unidos por nuestra afición al estudio y por la necesidad que sentimos de que la política y la cultura se conviertan en nuestro medio en actividades dignas de una democracia auténtica y del alto valor humano que ambas representan fíjense que es importante porque en este momento y desde hace ya muchos años viene desgastándose esa idea de la política y la cultura como un elemento clave de la democracia auténtica y se ha venido limando el valor de la política de los partidos políticos de los políticos se han hecho campañas abiertas y encubiertas para desprestigiar todo lo que es o debilitar todo lo que tiene que ver con la política y eso es sencillamente alimentar fácilmente las tendencias golpistas las tendencias autoritarias las tendencias tiránicas o despóticas democracias con democracia como se debe desarrollar y discutir la gente del centro de estudios para los problemas nacionales por eso decían queremos promover entre nosotros disciplina de la cultura disciplina de partido por medio de los estudios de los problemas que plantea la vida nacional y queremos proponer y defender soluciones prácticas a la vez que científicas entonces aquí quieren ya plantearse la idea de construir un partido político para no solo estudiar los problemas del país sino también para hacer propuestas y defender soluciones prácticas que tengan también contenido científico en su solución cada uno de nosotros decían los muchachos del centro de estudios para los problemas nacionales aislado no es otra cosa que una gran inquietud desordenada un pensamiento inútil una voz sin eco la organización esta es la clave la suma de voluntades eso es lo que ellos se proponían por supuesto encontraban al frente al partido comunista que es la organización más sólida en ese momento de esa misma naturaleza grupo sólido nucleado alrededor de una línea de pensamiento una voz que representaba muchas voces organizada que agitaba problemas el partido comunista no tenía una revista como esta pero tenía un periódico que se llamaba trabajo desarrollado desde agosto de 1931 hasta abril de 1948 que salía todas las semanas entonces era su revista en ocasiones en ocasiones en esta revista del centro para el estudio de los problemas nacionales hay algunas análisis casi a nivel de debate contrastando posiciones del partido vanguardia popular agrocomunista en la década del 40 relacionado con el plan nacional de emergencia en 1941 que el partido comunista impulsó y con otros elementos asociados en 1943 que son clave para entender la llegada de Teodoro Picado al gobierno porque ellos se analizan en lo que se llamó el bloque de la victoria que fue el pacto entre el doctor Calderón Guardia Teodoro Picado y los comunistas para impulsar la candidatura de Teodoro Picado en 1944 y crearon una coalición política que se llamó bloque la victoria entonces ellos aquí le meten el diente al bloque y lo critican y analizan de paso de paso cuando termina el gobierno del doctor Calderón Guardia dedican un número completo como 60 o 70 páginas a analizar la administración Calderón Guardia para mí es de los mejores estudios que se han hecho sobre una administración de gobierno cuando termina porque aquí no se acostumbra a hacer eso de hecho cada gobierno que termina no tiene un análisis político institucional en toda su dimensión donde se analiza educación infraestructura salud política política exterior todo no se hace un análisis de esa naturaleza bueno el centro para estudiar los problemas nacionales hace un brillante análisis uno puede no estar de acuerdo con eso pero hace un brillante análisis desde el punto de vista metodológico y de abordamiento de los temas de la administración Calderón Guardia y eso es una cosa importante porque ojalá se hubieran podido cultivar esos enfoques y esos métodos de análisis y esa práctica de hacer un análisis a la salida de cada gobierno hoy tendríamos quizás una sociedad política mejor desarrollada este grupo el centro para estudiar los problemas nacionales decía que se agrupaban para educarse en el pensamiento y conducta objetivos por el estudio desapasionado de los problemas la discusión amistosa y elevada y la conferencia científica pero sobre todo para despertar el mensaje que toda generación si es verdaderamente nueva todos serán jóvenes tiene para decir y para realizar en una Costa Rica que es de jóvenes realmente bastante jóvenes muchos de estos jóvenes carecen de esas ideas de ese pensamiento esa sensación de despertar para decir algo y realizar cosas y en el campo político realizarlas nuestra agrupación decían ellos los del centro finalmente quiere servir por el esfuerzo por la dignidad y por el amplio sentimiento del bien social que anima a sus miembros a la colectividad costales así empezaba el centro para el estudio de los problemas nacionales a definirse señalando sus propósitos la investigación científica los problemas que plantea en nuestro medio la convivencia social y la defensa objetiva de las soluciones propuestas el estudio de nuestra historia estas son las cosas claves y en esta revista tan rica en contenido hay muchos estudios históricos no solo de Carlos Monge sino de Rodrigo Facio se hacen análisis del cooperativismo en esa época se dedica mucho a la historia del cooperativismo a los temas nacionales en fin porque solo así se puede creer mucho al país y también se puede querer transformarlo de manera mejor estudio nuestra historia y además conociendo el pasado para ver cómo se mejora el presente y cómo se puede construir un futuro que es otra clave de ese conocimiento de la historia y hay trabajos interesantísimos sobre Carlos Monge sobre el desarrollo de una conciencia histórica en el país ese estudio de la historia para poder interpretar deducir las bases reales de nuestra vida institucional y los caracteres de nuestra alma nacional así decían ellos infundir el ideal democrático por el conocimiento y análisis de sus principios básicos para demandar los progresos que el perfeccionamiento de la democracia supone iniciar y estimular toda actividad cursos libres conferencias exposiciones de arte etcétera que contribuya a elevar un el nivel cultural de nuestro medio que sean objetivos de ellos y esto es importante porque ese planteamiento que hacían de discutir de hacer conferencias y eso era también para desarrollar una cultura una cultura de diálogo de reflexión de pensamiento de discusión porque se ha perdido en Costa Rica antes había cultura de discusión de reflexión donde dos personas con tesis opuestas podían enfrentarse incluso acaloradamente sin convertirse en enemigos sin insultarse respetándose mutuamente las distintas posiciones que tenían hoy no funciona así uno escribe algo y la gente de pronto se siente agredida con lo que hay en escribir y sienten que un autor o un escritor o un articulista o un comentarista agrede al lector con lo que escribe no se trata de agredir se trata nada más de exponer ideas y cada quien las asume las lee las asimila las comparte o las rechaza y punto y aparte así es como debe funcionar la discusión pública en Costa Rica no hay discusión pública de paso los periódicos no tienen hoy espacios de discusión tienen espacios para exponer tesis y para exponer artículos y opiniones de diversa gente pero no se produce un debate en la década de 1930 y en la década de 1940 todavía en la 40 pero en la década del 30 yo lo recuerdo bien por los estudios que yo hacía en los periódicos se provocaba se provocaba la discusión entrevistando grandes personajes por poner un ejemplo Ricardo Jiménez entonces llegaban y le hacían una entrevista larga al querido presidente Ricardo Jiménez y Ricardo que era siempre tan audaz para decir las cosas y tan fino y tan lleno de metáforas y todo cuando decía cosas entonces provocaba reacciones alrededor de lo que decía y sobre esas reacciones de la entrevista que le hacían y se la publicaban completa y eran páginas grandísimas de pronto entonces empezaban a armar los periodistas de la época no había televisión la radio era importante en aquel momento y armaban discusiones construidas es decir a propósito de una entrevista entrevistaban a otros para ver qué opinaban de aquello y se iba armando y se iba tejiendo toda una historia una novela de la discusión donde lo que habían eran tesis opuestas y contrapuestas pero con gran respeto y así se iban enriqueciendo las cosas esto era una cuestión importante el mismo Fernando Fornier que fue mi profesor como les dije hizo escribió allí artículos sobre la historia política y la evolución política de Costa Rica él se dedicó al derecho constitucional y en ese sentido hacía un análisis de la historia política del país Rodrigo Facio empezó aquí a escribir sus ensayos sobre autoridad y libertad los errores del liberalismo los analizaba y otras cosas Isaac Felipe Azofeifa escribía sobre educación para libertar el sentido social de la profesión el papel de los maestros en fin eran cosas que se iban haciendo aparece aquí por cierto en la revista Surco un escrito de un afrodescendiente Alex Kuling donde él escribe brevemente algunos datos sobre la raza de color en Costa Rica como se decían aquellos años bueno Alex Kuling también fue primer diputado de raíces afrodescendientes le dedican en lo que yo recuerdo la revista dedican poco al aspecto internacional es la época en que está la segunda guerra mundial es una época intensa en ese sentido poco poco le atienden el tema internacional aunque no lo descuidan de vez en cuando escriben algún que otro artículo de cómo avanza la cuestión de la guerra sobre todo en el retroceso en el retroceso de el régimen nazi fascista y la invasión del ejército nazi sobre el resto por supuesto tienen polémicas con los comunistas ¿verdad? se enfrentan en una ocasión contra una insidiosa afirmación del comunismo comentando un artículo del periódico Trabajo y ahí se meten a discutir con ellos a fondo y siguen en Holanda y también escriben sobre el problema eléctrico en Costa Rica que era importante acordémonos que en la junta de gobierno se va a hacer una nacionalización de la electricidad y el mismo Gonzalo Facio escribe sobre el tema ese un poco poniéndose al margen de la discusión empiezan a impulsar todo el problema cooperativo porque el partido comunista tenía mucha mucha influencia en ese sentido en los sectores productores entonces ellos tratan de meterse ahí con fuerza por supuesto que sí y lo logran bastante en ese sentido en la revista también exaltaban las actividades del centro era una cosa importante en materia política hay que seguir la política de la gallina como yo digo y no la de la tortuga la política de la gallina es que pone un huevo y lo cacarea y la política de la tortuga es que pone hasta 300 o 500 huevos y no le dice nada a nadie no no las cosas políticas hay que cacarearlas hay que decirlas las cosas buenas hay que decirlas en política así se debe actuar sin embargo eso no se hace de esa manera y se descuida mucho ese aspecto y la gente que está en política no debe descuidar sus aspectos sus actividades políticas deben cacarearlas deben decirlas deben hacerse sentir deben tratar de llenar los espacios porque en política no hay espacios vacíos todo el espacio político el 100% del espacio ahí está y está ocupado por los actores pero si se sale uno de ellos esos otros que quedan ocupan eso o aparece otro ocupando eso y se van llenando los espacios no hay espacio vacío en política siempre habrá espacios llenos en ese sentido ¿verdad? entonces en eso juega cuando se empezaron a discutir los temas de las garantías sociales el centro de estudios también empezó en ese propósito en el año 41 que fue un año pesado en Costa Rica porque fue el año donde empezó a sentirse empezó a sentirse la la crisis de la guerra criticaron el plan nacional de emergencia que propuso el partido comunista para salir de la crisis de guerra está bien era parte de ese debate esa esa política de confrontar de hacer otras propuestas etcétera Chalofacio insistía en la necesidad de los partidos políticos doctrinarios en un régimen de democracia y y sostenía sobre la tesis de los grandes clásicos que el gobierno debe ser una delegación de la voluntad popular por eso yo he escrito mis artículos semanales hace poco tiempo el artículo sobre el cual decía que el proceso electoral que viene va a ser una afirmación del pacto social costarricense que deriva justamente de ese acto de delegar la voluntad política en el gobernante y en los diputados unos para que hagan las leyes el otro para que administre el gobierno y que ese acto de electoral que se produce el 6 de febrero próximo es un acto donde el pueblo costarricense afirma reafirma consolida nuevamente el pacto social de convivencia ningún proceso electoral en Costa Rica al día siguiente de las elecciones desde 1882 para acá se resuelve por armas o por conflictos políticos militares o con muertos al día siguiente de las elecciones nada ni heridos al contrario hay una paz en el país extraordinaria y pareciera como que no hubiera habido campaña electoral alguna ni hubiera habido un proceso electoral de ninguna manera cuando Charlo Facio se proponía la necesidad de los partidos políticos lo hacía considerando que debía existir una opinión pública es decir que la ciudadanía tenga conciencia de los problemas ideológicos y prácticos que atañen al país a la nación a la democracia al pueblo y que se haya formado por lo menos una idea acerca de la colectividad porque las ideas políticas son acerca del pueblo acerca de la colectividad acerca de la forma organizativa en que nos movemos en que actuamos en que tratamos de participar que esos partidos políticos desde luego deben tener ideas acerca de la solución de los distintos problemas nacionales que aunque no sean unánimes son puntos de vista exista la más absoluta libertad para que dichas ideas se manifiesten y la opinión pública se fraccione en diversos grupos era una cosa interesante ellos proponían un debate político ya no hay debate político en Costa Rica ahora ni siquiera las cosas que dicen los partidos parecen cantos a la luna aullidos ahí a la luna todos los días no hay pronunciamientos de los partidos políticos los partidos políticos carecen de pensamiento político hoy sus dirigentes principales carecen de eso aquí estamos hablando del año 40 41 42 43 44 45 donde se está construyendo un partido que va a ser Liberación Nacional poco tiempo después donde se le está tratando de meter conceptos importantes para desarrollar un partido doctrinario como lo era el partido comunista en ese momento para justamente abrir un gran debate en posibilidad de construir un mejor país reconocían que la opinión pública se dividía en sectores y que esos sectores debían estar organizados por eso es que ellos proponen un centro de estudios de los problemas nacionales para coordinar ideas y para respaldar en un momento determinado a un gobierno que sea electo con una mayoría social como representante de ese grupo igual creían que las opiniones debían variar libremente y con ellas las mayorías y las mayorías en el gobierno y eso da una sensación igualmente de los cambios que hay ahí hemos visto por ejemplo recientemente un pronunciamiento de la corte interamericana de derechos humanos que se ha pronunciado diciendo que las reelecciones continuas son contrarias a los derechos humanos podemos estar de acuerdo con eso está bien no hay un término de cuántas reelecciones pueden ser dos, tres o una sola en gobiernos de seis años para tener doce años seguidos a un presidente eso no se señala ahí en la solución lo que se dice es que no hayan gobiernos continuos permanentes casi en ese sentido para evitar el enquistamiento de dictadores y eso pero esa resolución de la corte carece de un fundamento muy importante que los presidentes son personas pero los partidos son instituciones y los partidos pueden permanecer indistintamente nosotros hemos tenido gobiernos de un mismo partido el PAC ahora gobierno del 14 gobierno del 14 pero los presidentes son diferentes entonces le prohibimos le podemos llegar a prohibir al presidente que se realija pero no le prohibimos al partido que se realija y a veces es peor que se realija el partido a que realija personas diferentes entonces es un problema de interpretación sobre cuál reelección hablamos la del mantenimiento del dictador del gobernante en posibilidad o la del partido que también puede convertirse en una estructura dictatorial ese es el punto ¿verdad? bueno Rodrigo Facio seguía escribiendo sobre autoridad y libertad son las cosas importantes se hacía análisis de críticas de libros se hacen análisis constantemente de los libros que está publicando Fabián Dobles en aquella época que son muy importantes Alex Kuhling sigue escribiendo sobre la parte de la negritud en Costa Rica y habla del siglo XIX y ese tipo de cosas de vez en cuando escribían sobre cosas de agricultura cultivos etcétera otro extraordinario costarricense que escribe en surco es Rodrigo Madrigal Nieto brillante intelectual brillante extraordinario en fin eran parte de esos el centro se pronunciaba por un estado democrático en legítima defensa consideraba la democracia destinada a fortalecer la la institucionalidad nacional para evitar situaciones de emergencias la declaración de principios del centro de los estudios para el estudio de los problemas nacionales establecía el valor social de la cultura podemos afirmar sin ambajes que nos hemos agrupado decían ellos con un propósito central de cultura el hombre de estudio debe reclamar para sí la obligación moral de su función directora elevar al hombre y al ciudadano a la conciencia de sus responsabilidades distinguen hombre y ciudadano aquí es una cosa importante porque ese es un concepto que viene desde 1789 hombre y ciudadano en la declaración universal de los derechos del hombre y ciudadano la declaración de la revolución francesa exaltaba los derechos del hombre aquellos que son inherentes al ser humano por su condición de ser humano y los del ciudadano aquellos que son propios de cada comunidad política aquí cuando hablamos del hombre y del ciudadano ellos están pensando igualmente de un hombre universal y de un hombre local costarricense me parece a mí por lo menos yo lo interpreto así en la lectura que yo hago esto elevar entonces al hombre y al ciudadano a la conciencia de sus responsabilidades obligaciones y deberes tenemos así como tenemos derechos y libertades derechos y libertades que no pueden limitarse si se limitan dejan de ser derechos y libertades y deberes ciudadanos que sí obligan hay responsabilidades en las cuales nosotros todos tenemos que meternos cultura y política necesidad de que haya una unidad entre cultura y política decía la gente del centro la cultura es política en este aspecto social de su función y aún en el más amplio sentido del término ya que su finalidad decían última es dirigir al hombre dándole conciencia y proponiéndole actividades y objetivos superiores así lo que nos proponemos decía la gente del centro está dentro de lo político todo en la vida social es político pues cuando usamos este término entendemos qué significa la acción de un núcleo de hombres unidos por la conjunta vivencia de determinados principios para promover entre los demás esa unidad y esos principios cómo hace el centro cómo hacerse el socio del centro entonces daban una explicación de los socios que debían presentarse debían tener buena conducta no estar afiliados a agrupaciones políticas extremistas admitir podían ser admitidos o rechazados obviamente igual que en todo grupo político y dejaban de ser los miembros del centro aquellos a quienes se les hayan aceptado la renuncia por la junta se podía renunciar se entraba libremente y se salía libremente como uno puede entrar a cualquier organización o a los que falten a los deberes de lealtad disciplina bueno ese era el centro de estudios para los problemas nacionales en sus dos primeros años hasta 1941 donde ellos trabajaban en julio del año 41 estamos ya sufriendo el impacto de la primera guerra de la segunda guerra mundial y en ese momento julio de 1941 se enfrentan a criticar el plan nacional de emergencia para salir de la crisis de guerra del partido comunista que ellos habían elaborado en aquel año ahí hacen un análisis de la de la guerra de la situación que hay y de empiezan a entrarle digamos a fondo a eso también apareció en esos días Arnoldo Jiménez Sabaneta otro funcionario importante de la vida política nacional en aquellos días chinalofacio seguía insistiendo en los partidos políticos doccionarios Carlos Monge seguía insistiendo en una conciencia histórica nacional y Gabriel Dengo planteando las posibilidades del país pensando hacia el futuro ¿verdad? Isaac Felipe a su feifa de vez en cuando escribía en surco un poema ¿verdad? gran poeta Alberto Cañas empieza a destacarse como el analista de grandes dramaturgos Alberto Cañas fue también un dramaturgos que escribió teatro le encantaba el teatro bueno empieza a ser crítico de grandes crítico y comentarista de grandes dramaturgos que eran cosas importantes y empiezan a desarrollar toda una plataforma de cursos 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 que daba el centro de estudios para el centro para el estudio de los problemas nacionales cursos que tenían que ver con economía política con consideraciones económicas en la política sobre los problemas económicos del país próximo martes continuaremos en algunas otras cuestiones relacionadas con el centro de estudios de los problemas nacionales y con la fundación de los partidos que dan origen a la social democracia en Costa Rica muy buenas tardes ¡sí! Gracias.